Esteban Wood, que está de visita en nuestra ciudad. Esteban, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ha habido una charla con funcionarios de la Municipalidad de Junín, ha sido convocado nuevamente a nuestra ciudad. Contanos un poco qué sensación te quedó de esa charla de ayer. Sí, la verdad que para mí es un placer estar nuevamente aquí en la ciudad. Yo siempre digo que las comunidades que se animan a empezar a tratar este tema y ponerlo sobre la mesa y a visibilizarlo, tienen como un camino a recorrer en un comienzo. Estuve, digamos, invitado por la UNOVA en septiembre y ahora estamos en una nueva instancia a partir de un pedido puntual que surgió de la Secretaría de Gobierno para capacitar en lo que es tema de abordaje de las drogas en una mirada integral que hace a lo que es la prevención, la asistencia y la lucha contra el narcotráfico a funcionarios municipales. La idea es también hoy hacer extensivo el área de comunicación para brindarles herramientas de abordaje en la parte comunicacional preventiva. La idea es empezar como a trabajar desde la municipalidad con piezas comunicacionales dirigidas, creo que especialmente a adolescentes, que es la población más vulnerable. La idea es hacerlo extensivo también, después quizás más al área de los líderes de opinión y de alguna forma invitar a los periodistas también a que suban un rol responsable en abordaje de la temática. ¿Cuál es el planteo que hicieron las autoridades teniendo en cuenta el consumo de drogas en ascenso que hay en Junín y también en las ciudades de la región? El planteo pasa primero por un desconocimiento que hay sobre un montón de conceptos que hoy están distorsionados y que hacen esta construcción de los imaginarios, por ejemplo. Hoy se habla de que está permitido consumir marihuana, por ejemplo, que es un preconcepto a partir de un fallo de jurisprudencia que de ninguna manera cambió la normativa vigente. Bajo ese imaginario es que hoy los chicos consumen marihuana, que va a la par también del aumento y la tolerancia social al consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces, la idea fue ir desglosando conceptos para clarificar justamente esa imagen que tenemos. Porque a partir de eso lo que tenemos que trabajar es en la forma en la cual la sociedad piensa el tema. No es tan importante lo que es la droga en sí mismo, sino lo que nosotros creemos que es. Que viene mucho por el tema de la percepción de riesgo. O sea, si yo creo que una conducta en la cual incurro no me va a hacer mal, la voy a hacer. Y eso es lo que está pasando con los adolescentes, especialmente con el tabaco, con la marihuana y con el alcohol. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar con la municipalidad. Cambiar los imaginarios y las representaciones sociales del fenómeno. Hay muchos chicos que piensan que a partir de la marihuana piensan mejor las cosas. ¿Esto es así o en realidad la marihuana acorta el pensamiento? A ver, la marihuana como todas las drogas, en una etapa en la cual el cerebro está en un alto proceso de desarrollo, ponen a la persona en situación de vulnerabilidad. Con respecto a la marihuana, puntualmente se dice o se cree que, por ejemplo, ayuda a estudiar. Cuando en realidad lo que hace la marihuana es una sensación de aletargar el tiempo. O sea, la gente cree que por estirar el tiempo de esta forma distorsionada estudia más, cuando en realidad lo que hace es justamente lo contrario. Y después lo que estamos pensando, sabiendo, a través de la evidencia científica y no estas ideologías que nos quieren imponer, es el daño que produce la marihuana en los centros, varios centros del cerebro donde tenemos receptores cannabinoides, que es el principio activo de la marihuana. Bueno, entonces, por ejemplo, conceptos como el pensamiento abstracto, la resolución de problemas, cosas que le van a dar como habilidades al joven en su edad adulta, las estamos destruyendo con el uso de drogas. La marihuana produce eso. O sea, produce personas que a futuro no van a poder resolver problemas, no van a poder estudiar. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar y a construir entre todos. Cada vez se ve más, bueno, lo vemos en Uruguay, también hay algunos estados, Estados Unidos, que están ya aprobando legislaciones mucho más benévolas hacia el consumo de marihuana puntualmente. En otros países también se está dando una seria discusión en torno a este tema, las opiniones están muy divididas. Es un fenómeno mundial que uno lo observa con preocupación. Este avance de una legislación mucho más benigna hacia la marihuana, la despenalización de la tenencia, del consumo, ¿hay algún factor que se dé, que consideres vos, que se dé como un caldo propicitorio de todo esto, justo en este momento histórico por allí que estamos viviendo, que además nos genera mucha preocupación, no? Yo creo que primero que es una discusión que tenemos que dar. O sea, si no discutimos, las cosas no aparecen y no están sobre la mesa. Entonces, vale darlas, pero con argumentos, fundamentos y no escuchando una sola campana. Entonces, es una tendencia mundial que no podemos negar. Pero, por ejemplo, cuando Europa, para poder modificar la medición de su economía, incluye actividades ilícitas como la prostitución o el tráfico de drogas, tenemos que empezar a pensar que hoy la visión sociosanitaria del problema que deberíamos tener no está presente y sí está presente fenómenos o visiones como una cuestión más tributarista, una cuestión más de la economía. Porque acá lo que hay en juego es grandes empresas o intereses económicos que ven en la marihuana una actividad netamente lucrativa. Y así es lo que sucede en los estados que han avanzado en una legislación más permisiva, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cual la actividad, digamos, de venta de marihuana tributan 35% al Estado. ¿Quiere decir que hay un factor puramente económico detrás de toda esta tendencia mundial de una legislación más benigna? O sea, ¿están fuertes esos grupos de poder económico que realmente llegan a lograr su fruto en muchos lugares? Es que al amparo de este discurso que se disfraza de progresista y de velar por los derechos de la persona, lo que hay en realidad es mercado. Es muy grave lo que vos decís, porque de alguna manera estás planteando que el Estado está tratando de manotear el narcotráfico, el negocio de la droga, entonces. Uno de los aspectos que se está hablando es que si uno legaliza, digamos, la droga en general, lo que hace es quitarle al narcotráfico su sustento, ¿no? En realidad es que produce una migración, ¿no? Digamos, del mercader de la muerte, el mercader, digamos, como de la industria del alcohol o del tabaco. O sea, una persona que antes lucraba con la vida de la gente de forma ilegal, lo hace ahora de forma legal, es como que le damos un indulto a toda la gente. Yo no sé si realmente, digo, el Estado piensa que de alguna forma va a ser plata con la droga. Yo creo que pienso, digamos, en las buenas intenciones de la gente que legisla. Pero tenemos que tener presente que, por ejemplo, el tabaco, lo que se recauda por tabaco, lo que es el impuesto al tabaco, cubra el 50% de los gastos sanitarios que genera el EPOC, el cáncer y todo eso. Entonces, cuando decimos, no, si yo legalizo voy a poder quitarle una parte, digamos, del negocio al narcotráfico, para eso volcarlo a prevención y asistencia. Cuando en realidad sabemos que esa plata no va a alcanzar. Y después también qué certeza tengo yo de que ese dinero se invierta correctamente en el área que tiene que ser invertida, ¿no? Vos que estuviste dentro del narcotráfico, perdón, dentro de la lucha contra el narcotráfico en el Sedronar, ¿cómo visualizás esta situación que, por un lado, el Sedronar y el esfuerzo por, digamos, luchar contra la droga y por otro lado, fronteras abiertas, el crecimiento desmesurado del narcotráfico en Santa Fe, puntualmente, y en Gran Buenos Aires, esa dicotomía, ¿cómo la visualizás? A ver, Argentina está inserta, le digo siempre, en una zona, digamos, geográfica muy compleja. Tenemos que pensar que estamos blindando con el principal productor de marihuana del mundo que es Paraguay. Estamos en el continente en el cual están los tres principales productores de coca del mundo. Bolivia, Perú, Colombia. Y sumémosle también ahora que tenemos al primer país en el mundo que ha decidido regular o legalizar la marihuana como es Uruguay. Digo, tenemos una situación bastante complicada. No digo que seamos los mejores, creo que dista por lo que está pasando, creo que dista mucho de serlo. Pero también tenemos que ver esto en un contexto internacional cada vez más complejo, en el cual yo siempre digo, una cosa son las drogas vegetales y otra son las drogas sintéticas, que es una tendencia que tenemos que empezar a tener presente porque es lo que está viniendo. El Observatorio de Drogas de Europa todos los años está transmitiendo la aparición de nuevas sustancias, cada vez más potentes, cada vez más fáciles de traficar con poderosísimos efectos psicoactivos y que no necesita más que un baño de una casa, o sea, un laboratorio, sustancias químicas que son de corte legal y ese es el problema que está viniendo. Esa diferenciación la hacía precisamente hace muy poquito en la CNN, Carlos Santana, el músico, él fue consumidor de marihuana, pero él hacía una diferencia entre drogas sintéticas y drogas naturales, decía él en el reportaje. ¿Es así o...? Sí, a ver, si uno lo pone así claramente parece como quiera, bueno, las drogas vegetales son buenas y las otras son malas. Yo digo, ninguna droga, digamos, es inocua, pero tenemos que también decir que las drogas sintéticas lo que vinieron a ocupar fue a querer imitar el efecto de una droga vegetal. Entonces, los cannabinoides sintéticos, Spice, por ejemplo, en Estados Unidos, imita el efecto de la marihuana, pero desde lo químico. Entonces, recordemos, si el efecto que produce la marihuana, el sistema endocannabinoide natural, tiene mucho, digamos, de esa cuestión natural, ¿cuál puede ser el efecto que una sustancia química produce en el organismo? Yo cuando estuve en Estados Unidos en el 2012, pude aprender mucho lo que es el problema de las drogas sintéticas allá, sobre todo lo que llaman el Spice o las sales de baño. Son sustancias que se comercializan bajo paquetes muy atractivos, muy atractivos, muy marquitineros, que dicen prohibida su consumo, digamos, humano, pero todos saben que es droga. Y los chicos estaban consumiendo eso en el 2012, y así como acá tenemos redes de madres contra el Paco, allá estaban las redes de madres contra la venta de sales de baño. Y efectos, pero, digamos, tenebrosos de chicos que entraban en un pánico, se les pasaba ese efecto y a los dos días les repetía. O sea, el organismo no llegaba como a liberar naturalmente. Bueno, con eso estamos jugando.